Te miro y me das la espalda Total, ¿qué te puede importar? Lo que pueda estar pensando Si lo que quisiste ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo fui un gusto Que en esta noche tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca has querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte Mi apuesta era quererte Y la tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca has querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud